I just wanna hold you tight and never let you go No me des solo Amarte mas y mas yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me des solo Uh oh Amarte mas y mas yo nunca voy a parar Me gusta cuando tu me besas a mi Me gusta cuando tu me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo Parece que sueño despierto Me gusta como tu me besas a mi Me gusta como tu me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo Parece que sueño despierto Baby ah Lo que te quiero de ti Que tu me gustas a mi Uh Dime si tu sientes lo mismo que yo Ah Lo que te quiero decir Que tu me gustas a mi Uh Dime si es verdad ni eres conmigo Me gusta cuando tu me besas a mi Me gusta cuando tu me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo Parece que sueño despierto Ok Entonces dime baby girl que vamos a hacer Tengo la suite presidencial paga en el hotel Desde el balcón con la vista a la torre Eiffel Juntando nuestro cuerpo hasta el amanecer Hacerte cosas que a ti nunca te iban a hacer Llevarte a lugares que tu no pensaste ver Entonces date prisa Entonces date prisa Quitate la camisa Dale It's me and you so hot Like we yellow visa Baby ah Lo que te quiero decir Que tu me gustas a mi Uh Dime si tu sientes lo mismo que yo Ah Lo que te quiero decir Que tu me gustas a mi Dime si es verdad ni eres conmigo Yeah Dime si es verdad Dilo Dilo Franci Dilo Let's go Dilo 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 Franci Dilo Franci Let's go Gracias.